Mi nombre es Derli Villalba, productor del Distrito Santa Rosa del Mbutur, presidente de un comité de producción de leche y producción de granos. El comité ha hecho un crédito agrícola, ya primer crédito, pero yo hago que hubo tenido corta y pica, forrajera y caturonía, lo facilita ahora el trabajo en cuanto a alimento de animales. Había hecho el rastro, o servía ahora ya para preparación de suelos, para socios y para la comunidad en sí. Cuando accedí a crédito agrícola fue a través de generación familiar. Mi papá ya 30 años trabajando con crédito agrícola, a través de la ayuda de la gente de crédito agrícola. Me fui formalizando, ya mi papá ya me cedió por la edad, ya estoy yo como cabeza principal y he accedido ya a crédito. He mejorado el campo para producir grano, para producir leche y para producir lo que es carne, ¿verdad? De vez en cuando, la parte de crédito tiene posibilidad y fortaleza de lo recuadro de parte de crédito agrícola TUCTI.